Continuamos sus amigos hombres de ley con nuestro compa Leguito Díaz, Rarlillo o el Mini Seisy, márquenle compa Madrazo Compa Madrazo, compa Juchu, compa Braga Tu me rendió la mecha, soltó el talento Desde pequeño lo sigue haciendo Si el cielo y el pocos años Él será viejo y no por lo viejo Pues así le decía el 96 Que fue su padre inalcanzable Él fue en su memoria, yo se lo digo Él fue su padre y él es mi amigo Apasionado por las mujeres Él es un vicio pero muy sano Él es Rarlillo o el Mini Seisy, por fuera mal Soy por dentro bravo Leguito Díaz con la boca y el top Ya como ya me topa los hombros ¡Venle! Y yo traigo plebe Pa' no andar solo Lo es que me rape Su brinco al toro Es que me aburro Y si no es amor Lo me voy solo Será de modo Si ya me muero Que sea peleando Como mi padre Original El ojo de pirata Se llevó al otro Pues él pensaba Que lo adoraba Es por ejemplo Para mucha gente Que lo ayudó Es su problema Y si un día me miran a mí en la calle Le digo problemas Luego se te ve Hoy no vas a llegar ¿Ve?